La mayor muestra turística del país abrió con la rueda de prensa y la presentación de varios representantes del turismo en Ecuador y América Latina. La doceava edición de la Feria Internacional del Turismo en Ecuador propone la integración de todos los países latinoamericanos. La unidad contribuirá a mejorar y ampliar los espacios turísticos y potenciarlos al máximo. Vista como una alternativa generadora de empleo y desarrollo, requiere trabajo en unidad. Creo que la palabra más importante que debe circular hoy en este acto de inauguración, a lo largo de las reuniones, de las ponencias durante el cuarto congreso latinoamericano en ciudades turísticas, es integración. En turismo necesitamos integración, necesitamos trabajo conjunto entre países, entre ciudades, entre el sector público y el sector privado que está plenamente representado en este territorio. El proyecto de ciudades turísticas agrupa a 22 países en América del Sur con características patrimoniales y con mucha riqueza cultural, resultando atractiva para el turismo extranjero, que para Ecuador representan un 14% de divisas que ingresan al país, es decir, unos 1.300 millones de dólares, y que al cerrar el 2014 se espera un incremento considerable. En Ecuador tenemos un ejemplo muy claro de trabajo conjunto donde esas fronteras independientes del color político blanco, rojo o verde azul no existen, se eliminan y estructuran. El programa ¿Y tú qué Ecuador? Es un proyecto destinado a ofertar un paquete turístico interesante para el turismo. No hay fronteras, no existe política, no hace huelgas. El turismo es simplemente integración, de ahí la necesidad de una alianza con la empresa privada, quienes se han convertido en los principales promotores de este importante sector económico. Desde el puerto principal, con imágenes de Darwin Javier Pilamunga, reportó para Guaranda TV, Patti Coloma.